En la voz de... En la voz de... baila y baila y baila con viola con viola te dice papá y mamá no te enamorará te quita y te divertirá con viola con viola te dice papá y mamá no te enamorará te quita y divertirá y nunca sabes que me dijeron compadre no sabes que me dijeron no sabes que me dijeron ten cuidado con el rol y cosas que vaya a salir con viola con viola te apoya no es la tarde que hay que bailar en el barrio arrasona que nadie que canta ahora que nadie que canta ahora que nadie que canta no te quita a rompear que el carácter no digo ahora va a pasar la salvadora rena y baila y baila baila y bailando con coca y jus de papá y mamá le digas papá y mamá no te enamorará Y esta chiquita Se va a romper la cita Ay, ay, ay Tómate, tómate, tómate Que se mueve Y lo beso, compadre Fue la mano del favor Y ahora sigue Y ya lo echando Y ya lo echando Y ya lo echando Ahora ya no, compadre Se acabó Ahora que sí, compadre Ahora que sí, por ahí estuvo Por ahí estuvo este temita de rock